Vale, vamos a subir esto, de verdad, es que nunca acierto Vale, a esta altura yo creo que estamos bien, es que es difícil, de verdad Bueno, como habláis del vídeo en el título de hoy, hoy vengo a explicaros cómo me organizo absolutamente toda la vida Si visteis el vídeo en el que os explicaba cómo me organizo el cuatrimestre y ya estáis hasta el final Ya veríais que dije, jo, me encantaría explicaros cómo me organizo el resto de ámbitos de mi vida Porque sigo como muchos sistemas de organización, creo que es la clave que me permite llegar a más o menos todo O sea, nunca voy a decir todo porque podemos parecer muy productivos pero luego en la vida real es diferente, ¿no? O sea, yo al final les enseño las cosas que hago pero no las cosas que no hago Quiero que seamos, obviamente, conscientes de esto desde el principio Y que creo que estamos en una era en la que damos muchísima importancia a la productividad Pero bueno, no venimos a hablar de eso, ese es otro tema completamente distinto Y yo hoy quería explicaros cómo me organizo para poder estudiar medicina y llevarlo más o menos al día Estar por redes sociales creando contenido, pues es un vídeo en Youtube a la semana Por Instagram, por TikTok de vez en cuando Y también cómo mantengo durante el curso hábitos como el deporte, la lectura, el journaling, yoga, meditación Tengo algunos truquitos que creo que os pueden servir de ayuda Y bueno, aclarar que no os voy a explicar cómo me organizo el cuatrimestre Porque lo tenéis todo en el vídeo de mi organización del cuatrimestre Pero con respecto a la uni sí que os voy a contar cómo me organizo cada semana Basándome en la organización del cuatrimestre Así que si no habéis visto la del cuatri os recomiendo ir a ver ese antes para entender cómo me organizo la semana Pero bueno, si no queréis, también podéis quedaros a ver el vídeo, obviamente Antes de entrar en el vídeo en sí, quiero presentaros al patrocinador de este vídeo Porque no me puede hacer más ilusión Es Kastify y se puso en contacto conmigo para colaborar Y este vídeo me parecía perfecto porque ya vais a ver que utilizo tanto el Mac como el iPad y el móvil para organizarme Entonces una cosa que a mí me gusta mucho es tenerlos bien decorados y con fundas y buenas y tal Y Kastify ha sacado una colección en la que todos sus fundos están hechos por material reciclable Y me parece una iniciativa súper bonita y obviamente es una iniciativa que hay que apoyar Y vamos, es que cuando contactaron conmigo casi se me saltan los lágrimas de la emoción O sea, Kastify, yo siempre había querido colaborar con Kastify Es una marca que me ha flipado siempre Así que bueno, os dejaré el link a los productos en la cajita de descripción Y también os dejaré el 15% de descuento en la pantalla Y vamos a abrirlo, no sé lo que hay Porque yo les envié algunos modelos que me gustaban Así que no sé, vamos a descubrirlo juntos Se me emociona, de verdad Guau, qué bonito Bueno, bueno, qué cosa más mona O sea, puede ser más bonito el packaging No, no puede Qué bonito Vale Procedemos, se abre aquí Igual os voy a enseñar mejor Bueno, bueno, yo tenía que volver aquí a explicaros bien en qué consiste el programa Rikastify Porque en el momento, como veis, estaba tan emocionada que se me olvidó, ¿vale? En resumen, han creado un programa cuyo objetivo es evitar que las fundas se echen a perder Y para ello, primero, recolectan fundas antiguas de todo el mundo Después las trituran y las combinan con bioplástico y otros restos de plástico Creando así fundas recicladas que permiten dar una nueva vida a los desechos post-consumo Es que, sinceramente, me parece una pasada que marcas tan grandes como Castify se comprometan de una manera tan consciente Y ojalá lo hicieran más Porque al fin y al cabo son unos grandes influyentes Y la sociedad les tiene como referentes en muchos aspectos Bueno, no es una colección Es un movimiento Y es una forma de creación que utilizan en todas las fundas Impact, Ultra Impact, Bounce y AirPods Por si queréis echarles un vistazo Y también en los Essential Watch Band Lo mejor es que su sostenibilidad no condiciona su función y su diseño Porque son fundas súper, súper protectoras De hecho, son sus fundas más protectoras Protegen de caídas de alturas de entre 2 y 6,5 metros En el vídeo vais a ver a cuántos metros de altura se me puede caer el móvil con cada funda Porque cada una tiene sus características Y como veis, los diseños son preciosos Y en su web podéis encontrar mil más Y muchos otros diseños artistas De verdad, mil gracias O sea, me encantan No me las voy a quitar Y encima estoy a falta de fundas Porque solo tengo esta Que la tengo hecha ya un desastre O sea que mil gracias, de verdad Y ahora sí que sí, dentro del vídeo Lo primero que creo que tenemos que hacer Y bueno, así es como empecé yo con toda esta organización Es identificar cuáles son los ámbitos que ocupan una mayor parte de tu vida Bueno, más que eso, cuáles son los ámbitos Que hay en tu vida que puedes organizar Bueno, ya estáis viendo que mis ámbitos organizables son la uni, las redes sociales y los hábitos Evidentemente, esa no es toda mi vida Pero sí que es como la parte organizable, ¿no? Porque luego estaría el resto Que son como los planes espontáneos, vida social, vaguear Pero bueno, eso al final lo haces un poco cuando te apetece Y no tanto cuando tienes planificado hacerlo Así que lo quitamos de la organización, ¿vale? Nos vamos a centrar en la uni, redes sociales y hábitos Que son las tres partes de mi vida que yo puedo organizar Empezamos por la tocha, la uni Como siempre os presento a mis dos bebés Que son el planificador mensual y la agenda Ya os conté en el vídeo de cómo me organizo el cuatri y cómo las utilizo Entonces todos esos pasos nos los vamos a saltar Pero lo importante de este vídeo es Que entendáis cómo me organizo la semana Yo utilizo el planificador por dos cosas Uno, para ver cuándo es cada examen Y dos, porque ahí guardo como las hojas Que saco los domingos por la tarde-noche Que es cuando me suelo organizar la uni Bueno, la uni y todo en realidad Ya os conocéis esta hoja Pero hay una nueva, ¿vale? Desde que hice la organización del cuatri Se me ocurrió apuntar en una hoja El número de temas que hay por asignatura Entonces cada vez que subrayo uno de esos temas Lo tacho Y así puedo ver cómo voy, ¿vale? Cuando grabé el vídeo ya veis que iba pues bastante ñe Pero bueno, me he puesto bastante las pilas estas últimas semanas Y he avanzado bastante en esta primera vuelta Hoy he vuelto a grabar unos planos Porque no se veían muy bien en el vídeo Y así también podéis ver cómo he avanzado en estas últimas semanas Esto me viene muy bien para tener una vista general Una visión global de cómo voy con el cuatri Para saber con qué asignaturas me tengo que poner más las pilas Y para saber con cuál puedo relajarme un poco más Pero solo es indicativo de la primera vuelta No sé cómo voy de segunda vuelta Podría hacer otra raya en el otro sentido Para ver si he estudiado el tema O sea, si lo he repasado, estudiado Sí, pero no lo hago porque me parecía complicarme demasiado Y en realidad yo ya sé que temas me he mirado más de una vez y cuáles no Y con estas dos hojas y el planificador mensual Ya pasamos a organizar la semana No voy a entrar en si hay que priorizar más una asignatura u otra Porque al final yo no sé lo que estudiáis vosotros Seis vosotros mismos los que os conocéis Lo que sé que os voy a decir es cómo lo hago yo Y bueno, en resumen, utilizo el planificador y las hojas Que preparo en la organización del cuatri Para organizarme cada semana Entonces yo voy poniendo cada día Qué debería hacer a nivel orientativo Y lo pongo a lápiz Porque al final igual me surgen cosas inesperadas Y tengo que cambiar un poco el planning Pero yo así sé más o menos qué tengo que hacer cada día Y algo que he empezado a hacer hace unas semanas, meses Es dejarme los fines libres Ahora en esta época en la que tengo que estudiar más ¿Por qué? Pues porque sé que va a haber días En los que voy a andar con menos tiempo Del previsto Y que no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quería Entonces dejándome ese par de días libre Tengo como la conciencia tranquila Porque sé que el trabajo que no haga entre semana Puedo recuperarlo el fin de semana Y sinceramente me pongo menos trabajo del que me gustaría E intento ser realista Que es algo que no era en primero de carrera ¿Y por qué? Pues porque al final por muchos temas que tengas que estudiar Es que aunque te los propongas Es imposible llegar a todo Y creo que es mucho mejor priorizar lo importante E ir poco a poco Que ponerte un mogollón, agobiarte Y no acabar haciendo casi nada Y además, no sé si tenéis esta sensación Pero yo me doy cuenta de que cuando llegan las épocas de examines Son semanas que se hacen eternas Los días son larguísimos Y al final no sé cómo Pero te acaba dando tiempo Así que intento no agobiarme Desde que me di cuenta de esto Pasamos a la parte de cómo me organizo las redes sociales Porque sí, yo necesito organizármelas Y no utilizo la agenda Bueno, sí la utilizo Pero os lo explicaré después Lo que más empleo es el iPad o el ordenador Suelo entrar en la aplicación para ver el mes desde el iPad Pero después para escribir y editar Lo hago desde el Mac Porque se me hace mucho más fácil La aplicación es Notion He de admitir que solo suelo usar lo básico ¿Vale? Yo no tengo ni idea de cómo usar Notion bien Tengo que aprender Un qué hacer para verano Yo utilizo para cuatro cosas básicas Notion La primera es como la lista de ideas espontáneas ¿Qué apunto aquí? Pues todas las ideas que me van surgiendo Para vídeos futuros Tanto de YouTube como de Instagram o TikTok Y bueno, es que cuando no quiero que se me olvide una idea Pero no sé cuándo voy a poder hacer ese vídeo Ya sea porque el mes lo tengo ya completo de vídeos O porque no tengo tiempo para ello Pues lo apunto para que no se me olvide Y así despejo mi mente Y después los otros tres puntos van unidos Y son la organización de los vídeos Los organizo de tres formas diferentes La primera pauta un día para grabar La segunda para editar Y la tercera para subirlo Entonces la camarita significa que ese día Tengo que grabar ese vídeo Si es un blog se complica un poco más Porque grabó días espontáneos Entonces cuando es un blog Indico qué día empiezo a grabar Y qué día termino Y yo sé que en ese intervalo tengo que ir grabando Y por ejemplo En el mes de desintoxicación de redes Lo que hice fue apuntar cada lunes Qué objetivo semanal iba a establecerme El ordenador significa que ese día tengo que editar Pero esto ha ido cambiando Porque al principio Ponía el ordenador cada día que quería editar Pero es que al final edito casi todos los días Entonces he decidido ponerle al ordenador El día para el que quiero que el vídeo esté editado Que suele ser viernes o sábado Para poder subir el vídeo el domingo Y tener ese margen de exportación Que a veces cuesta mucho más de lo que me gustaría Y por último la flor Pues el emoticono más mono Para el día en el que subo el vídeo No sé, me gusta así en otro tono En vez de gris, negro Pues así algo colorido No me gusta utilizar la agenda Para marcarme los objetivos mensuales Porque al final siento que Que me ocupo mucho sitio de la agenda Y que realmente yo no sé Si esas pautas van a ir cambiando Quiero decir, igual tengo pensado grabar un día Y al final me surge un plan O X inconveniente Que me hace no grabar ese día Y desde NoVision lo puedo cambiar Y para lo que se utiliza la agenda Es para ir apuntando día a día Lo que quiero hacer Porque yo cuando ya me levanto O cuando llega el mediodía Ya sé cómo va a ser mi día más o menos Y sé qué puedo cuadrar y qué no Y por último Los hábitos Porque, chicas Los hábitos también se organizan No es que me organizes los hábitos, ¿vale? Lo voy a meter aquí Porque me parece que es un consejo Muy útil Y a mí me hubiera gustado mucho Descubrirlo antes Lo más importante Para empezar a utilizar esta aplicación Es evidentemente definir Los hábitos que quieres incorporar En tu rutina, ¿no? Yo los voy cambiando ¿En qué sentido? Pues cuando quiero incorporar Un hábito nuevo a mi rutina Por ejemplo La semana pasada Incorporé la meditación La meditación es un hábito Que siempre he querido incorporar Pero nunca consigo hacerlo ¿Por qué? Porque no tengo Que hacer tic ¿Sabes? En plan Si medito No voy a poner un tic En la aplicación Entonces ya como que No tengo ese impulso Y decidí ponérmelo Porque verdaderamente Quiero empezar a meditar Y ya el simple hecho De encender el móvil Desbloquearlo Y ver que está ahí Es que me hace como Querer marcarlo, ¿sabes? Entonces digo Va, venga va Hoy 10 minutitos de meditación Y al final lo acabo marcando Allá por enero Descubrí una aplicación Que se llamaba Habit O Habit Y básicamente Es una aplicación En la que tú puedes Introducir 6 hábitos Esos días lo expliqué En el vídeo De organización digital Y cada vez que haces Ese hábito En un día Pues marcas un tic Lo puedes organizar De diferentes maneras Por ejemplo El widget que yo me he puesto Es el que visualmente Más me gustaba Y más eficaz Me parecía Para mi propósito Pero podéis poner Muchos más Como los que estáis viendo En la pantalla Y se puede organizar De diferentes formas Por ejemplo Puedes decir a la aplicación Que quieres hacer deporte Miércoles y viernes Y solo te sale El emoticón del deporte El miércoles y viernes Pero yo me pongo Todos los hábitos Todos los días Porque mis semanas Varían un montón Y yo no sé Cuando voy a hacer deporte Esa semana O cuando voy a Hacer yoga O cuando voy a meditar ¿Sabes? ¿Y para qué es útil Esta aplicación? Pues a mí me sirve mucho Para cuando quiero Incorporar un hábito A mi rutina No tanto cuando un hábito Ya lo tengo incorporado Por ejemplo La lectura Lo podría quitar perfectamente Porque leo prácticamente Todos los días Pero es que me gusta Tanto leer Que no quiera perder Ese hábito Ni dejar de marcarlo Porque me hace ilusión Tener un tic diario siempre ¿Vale? Otra cosa muy guay Es que puedes ir viendo Tu trayectoria Es decir Te metes en la aplicación Y puedes ver Cómo han sido Tus meses anteriores Puedes clicar en el emoticono De leer Y entras en febrero En marzo En abril Y ves cuánto Se ha ido ese mes Y eso está muy guay Porque te da una vista mensual Y lo del móvil También está muy guay Tenerlo porque es que Te da una vista semanal En plan en la pantalla de inicio Es que Me encanta esta aplicación Es My favorite app Right now La verdad Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Y que os haya sido de ayuda Ojalá Yo la verdad Que no sé qué haría Sin estas organizaciones Desde luego Que no sería capaz De subir un video a la semana Ni de estudiar Ni de mantener una rutina Con hábitos Al final El simple hecho De ver que están organizados Para mí es un impulso O sea Ver que tengo que hacer un tic A mí me motiva mucho Y creo que a vosotros también Os puede servir de ayuda En cambio Si es algo que me propongo Y no apunto Siempre lo acabo dejando Para el final Y no lo hago Porque no me da tiempo Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo video Esperemos que El siguiente domingo